No hay existencia por el barrio de gasolina Porque solo lo etiquetan por tatuajes y la ropa Que lo de adentro calma no le importa Allá en la calle muchos no cargan ni hueca Solo llegan y juzgan, nunca preguntan Que lo llevó a la tradición Pues que observan en el ambiente donde se desarrolló El migis les da la mano, pues sabe lo que es el barrio Él no quiere guerra, busca más todos los contrarios Los amigos nos mataron, otros encerrados No se la droga, se perdieron Y aquí tienes al migis bien superado La prueba de que se pueden metiéndole los huevos Y zorrateros con corbata No saben las necesidades ni lo que es la vida baja Que se guarden su dinero, acá vale más la palabra Desde Francia un reconocimiento Le dieron todos sus tiempos pa' su madre hasta el cielo Todos tenemos derecho a una buena vida Un trago, una corbata, no te hace buena persona Un trago, una corbata, no te hace buena persona Dicen de mí Dejare de sí, ya te hace buena persona Y así es el sol, no te hace buena persona En tu decisión, por el barrio me crecí Dicen de mí Dejare de sí, ya te hace buena persona Hoy, hoy es un día triste para hacer nuestro sí, la resistencia a que termina, nuestra decedida para ti, el mismo sí. Quiero que te pase por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mi vecino Cuando alguien va saliendo pongan música bien fuerte De la que a mi me gustaba Quiero que te escuchen música de todito de paz Y si tienes de buscar Díganse a los que es el fútbol Quiero que te puedes salir y se sonrisa Y en caravana tras de mi Y en el mar Quiero disfrutar Como si estuviera aquí con amigos y familiares Me sorprende mi trota Quiero carrosas por lo al lado de mi casa Mis hermanos y mis padres Quiero que te van a llorar y te quedé Y eso no puedo evitar Fue mi sangre de un sal Yo quisiera verlo Fue mi sangre de un sal No puedo darme una En caravana tras de mi casa Y en caravana tras de mi casa Y en caravana tras de mi casa Y en caravana tras de mi casa Decida a nuestro amigo y alguien que sea bien de ti Alguien que se ponga a ver, hoy ya no va a poder ver Si acabó su pesadilla Vení a votar, amigo, con los colegas de Belén Ahora está más alquiciente y voy a hacer un poco respliegue Al infierno de gloria, nos trago en el nombre Solo lo que toquece, ya que con mi sensación Un contato mundial Y estos son mis gustos, son un deseo, y así tiene que ser De la vaca, de los colegas de Belén Que carguen mi cabón, directito hasta la fosa No se fueron mis amigos Y antes de que me bajen Al fin me reveré si a ustedes me van a hacer Y Dios me les despido Es lo que la balda y ustedes por su ser Es mirar mejor el destino Hasta que se acabe el infante Me puse en mis tumbos, los dos litros de mezcal Por fin salí hacia acá Y seguir la fiesta normal Sé que muerto no va, pero sí quiero pedir Algoditos y sufrir Cuando andén amanecí Vengan a pistear conmigo Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pez Si no es compas, no es contento Y les pide que yo fuera Fui por muchos mi querido Y el mío del amigo Con los sueños de Belén Amén, 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 amén Siento que te mueras Con tu buena plena Y pierdo la gloria Con tu amor Un día y otro Cuando todo lo que sé Te haces con tu guiso Tu gusta Con tu la gloria Así es donde seguimos, aquí, donde naciste y creciste, Pedro Carrizales, en Miquis por siempre. Gracias por lo que hemos tenido, se les conocí, Miquis. Gracias por lo que hemos tenido, se les conocí, Miquis por siempre, se les conocí, Miquis por siempre. Gracias por lo que hemos tenido, se les conocí, Miquis por siempre.